Música Hola gamers como estan? Yo soy Charly y el dia de hoy, hoy tenemos otro videito Pues como lo dice aqui arriba y como lo dice en el titulo del video verdad? Unboxing mas review, fíjense que hoy es el turno de esta hermosura, esta preciosidad Es el Echo Show 8, que fíjense que me los mandaron los de Amazon para que le hiciéramos su review Para que hiciéramos pues su bonita unboxing y asi y ver que onda La verdad es que miren yo ya soy usuario de los Echo, tengo aqui justamente en mi cuarto un Echo Dot Aquí esta, pero si tenia como que la tentacion de ver que era este nuevo Echo Show 8 Que tiene una pantalla Touch de 8 pulgadas con color autorregulable Una camara de 13 megapixeles, altavoces estereo, bluetooth, Alexa obviamente, micrófono y boton de encendido y apagado Osea pues bueno que tiene que tener normalmente no, pero vamos a hacer el bonito unboxing Ok aqui esta el precioso Echo Show 8, tiene este directo que nada mas dice que le quitemos de aqui asi Super facil eh, super facil, sin gran ciencia, vamos a ponerlo esto por aca Y ok, uh, me gusta que tiene otra sorpresita de Amazon en este lado Entonces si yo lo abro, ok, mira viene esta jaladera para que asi ya facil, rapido, ok Ok, 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 que me hace que hay un, uy, eh, ah esta el cargador Bueno no el cargador, el, 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 porque lo conectas a la luz Y creo que Ya no hay mas nada, aqui, aqui ya no hay nada mas Ok, perfecto, vamos a ponerlo esto de este lado Cable, y adentro de esto ya viene lo que viene siendo, verdad, lo que viene siendo, pues el Echo, no Eh, tiene otra vez la sonrista, me gusta, me gusta que le pongan atención a estos detalles del packaging, del empaque Eh, uh, uh, chica y es blanco, ok Ok, bueno en la caja ya veíamos que, se veía venir que era blanco, no Entonces este es el Echo Show, esta bastante, esta, esta grandecito, eh, osea, osea, del tamaño, osea, vean, vean, vean mi mano Soy de manos chiquitas, no, pero, osea, esta, esta bastante grande Todo esto, lo de aqui atras, creo que es la bocina, o por lo menos la parte de, osea, no se, todo lo de aqui se siente, creo que es la bocina Vamos a quitarle el plastiquito para, eh, de aqui, de aqui, aqui tiene una pestañita Entonces vamos a quitarlo, asi, ahi estamos Ok, y de aqui Ah, de aqui para aca Y luego de aqui tiene otro que tambien se le va a quitar Asi Y listo, liberado Shea Liberado Shea Y, ok, muy hermoso, miralo muy que precioso, ahi se ven ustedes Vamos a conectarlo Y, a ver, cual es, que, 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 que es lo primero que nos enseña el Echo Show 8 Ok, aqui ya lo acabo de conectar Ah, ok, 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 ya, solita se prendio Quiero, quiero verlo junto con, osea, quiero ver que es lo que sucede junto con ustedes, eh, no estoy, osea, no, no, no lo estoy haciendo antes Echo Que bonita, Echo Ok, conectando el dispositivo Ok Supongo que tenemos que esperar a que, hasta que esta barrita de aqui, pues llegue Ah, no, ya hasta aca, ok Ok, entonces voy a ponerlo aqui, asi Y voy a estar de este lado con ustedes, ok Vamos a ponerlo en Español de México Ahi estamos Vamos a poner nuestra red de internet, que según yo es, eh, eh, creo que es esta Voy a ponerle la contraseña, listo, le damos conectar Y esta conectando, conectando, conectando Ok, aqui nos pide cuenta de Amazon Para crear una nueva cuenta, visita amazon.com.mx No, como yo ya tengo cuenta de Amazon, pues creo que puedo utilizar la mia, no, la que, con la que compro y asi Eh, mira, no les había enseñado esto, pero cada vez que pones el teclado, se activa esto Y esta muy cómodo para las manos, eh, osea, esta super super comodisima Ok, creo que ya esta iniciando sesión Listo, ahi esta Hola Carlos David García Portocarrero Este Echo Show 8, ahora esta registrado a nombre de Carlos David García Portocarrero Al continuar, aceptas las condiciones de uso de Amazon Pues, jeje, que mas, no, pues continuar Ok, ahora nos pide, eh, hora de verano central Ciudad de México Creo que si, no Dice, Alexa puede darte el estado del clima, el tráfico y mas información local Las siguientes direcciones se encuentran en tu agente de contactos de Amazon Y aqui sale mi direccion, entonces no la voy a enseñar naturalmente, verdad Continuar Ok, en que habitacion esta tu dispositivo Echo Show Como yo ya tenia mi Echo Dot Eh, pues este esta, pues en mi dormitorio, no Este esta, si, este esta en mi dormitorio Dale un nombre a este dispositivo para reproducir música, hacer llamadas o usar la función De drop in con este dispositivo en concreto Mmm, vamos a ponerle Echo Show, ah no, si, que hay otra vez, eh, Echo Show Carlos, listo, continuo, cargando Tu fondo de pantalla cambiará de imagen cada cierto tiempo según la categoría que selecciones Para usar fotos personales de tu cuenta de Facebook como fondo de pantalla de configuración No, creo que quiero, este, arte, formas abstractas Eh, osea si las quiero, arte, naturaleza, viajes Creo que viajes, viajes me, me, me inspira, continuar Actualizaciones del dispositivo listas El dispositivo Echo Show 8 instalará la versión mas reciente de software disponible La actualización puede tardar alrededor de 10 minutos Ah, pues instalar ahora Ok, yo creo que aquí vamos a esperar Ok, se va a reiniciar dos veces Esperemos a que eso suceda Ok, ya se apagó, se apagó solito Y se ha vuelto a prender Actualizando, ok Ya regresé, continuemos Ok, ok, ok Me dijo que ya regresó, que continuemos El Echo Show puede ayudarte a monitorear tu casa Permite que los miembros de tu hogar vean en vivo el video de la cámara de este Echo Show En cualquier momento y en cualquier lugar a través de la app Eh, sí, activar Aquí está la camarita, ok Y tiene esto para cerrarla, eh O sea, para, de que, no, ahorita no me veas, gracias A partir de ahora este Echo Show aparecerá en la app de Alexa como una cámara Sí, listo, gracias Eh, ya, ahí está Ok Eh, ok, pues listo Entonces yo supongo que si le pido las cosas que le pedía a mi Echo Dot Pues va a funcionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le digo Eh, Alexa, prende la luz Muy bien Uy, no lo vieron, pero, pero sí se prendió Mira, ahí está A ver, Alexa Apaga la luz Muy bien Wow Wow, amigos Wow Y saben qué O sea, lo que amo Lo que amo, 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 amo Es que, o sea, este me gustaba O sea, ya lo desconecté Pero este, este me gustaba Porque justamente aquí tenía como una pantallita LED Que me decía la hora Y por eso yo amaba Bueno, sigo amando a esta Pero pues ya la vamos a pilar Porque pues ya llegó esta señora más padre, ¿no? Y esta me encanta porque aquí también te da la hora Y, o sea, wow, amo Alexa, pon todo de ti Todo de ti de Raúl Alejandro en Apple Music Uh One, two One, two, three Güey, y suena, suena ¿Qué volumen es este? Suena bastante bien, ¿eh? Suena bastante bien O sea, y esta es la mitad Y ya suena, suena cool Ah, ok Y mire, aquí le puedo dar like o no like Uh ¿Y aquí qué me sale? Uh, ok Ok, y aquí, aquí, aquí Aquí había otra cosa ¿Qué es esto? Ah, ok, ok, ok Todo esto Lo de brillo, no brillo O así Configuración Ah, ok, ok Ok, ok Perfecto Reloj y foto en pantalla Lo que yo quería ver Ah, ok Ok, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Fíjense que Uh, suspensión automática Apaga la pantalla después de 10 minutos de inactividad para la hora de energía Ok Bueno, me encanta Me encanta A ver, ¿y qué más que se puede poner? Ok, sonidos Ok Alarma con volumen ascendente Alarmas Ok, ok Aquí puedes ya configurarle todo lo que tú quieras Comunicación Tornos de llamadas Entrantes Proveedores de videollamadas Ok Uh Ok, aquí, uy Uy, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas cosas no tiene esta cosa? Es una maravilla Es una maravilla, ¿eh? Ah, y también le puedo pedir que me ponga un video Ok A ver si yo le pongo YouTube No, es cierto No, hombre Eh, ¿cómo crees? A ver si me busco a mí mismo Charlie Gamers Charlie Gamers Ay, wow Wow, 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 wow Mancha A ver, vamos a poner los de Los de la ejercicia A ver qué tal se escuchan, ¿no? Y a ver qué tal A ver si yo le pongo por aquí, por acá Y Wow No mames No manches Amo Amo, 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 amo A ver, aquí le puedo poner que se ve mejor Sí, mira, 1080 No, la más chida, la más chida Wey, se ve No mames A ver Wey, se escucha increíble, ¿eh? Se escucha increíble Amo A ver si ya terminé de ver mi video Eh, luego, ¿cómo le hago para regresarme? Aquí me dice que aquí con estas Ah, ok, esto es lo que ya tenía antes Ok No, acá Video Y aquí puedo ver, ¿qué? Pues película Y todo lo que se me enche Mi regalada gana Supongo que me tengo que registrar Con mi usuario y contraseña En Netflix y así No para poder ver una película Sí, claro Ok, eso lo haré luego Ah, y aquí me enseña también todos Los dispositivos de mi casa Ok, 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 ok Wey, amo Amo, wey, amo Y aquí ya me regreso al inicio, ¿no? Perfecto Y este botón creo que es para el micrófono Aquí arriba, si yo lo pucho Ya no, ya no me va a escuchar Nunca Alexa 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 Alexita Alexititititita No, ya no A menos de que se lo quite Alexa Hola Hola Ok, voy a taparle la cámara Porque me da ansiedad Ay, salió uno de estos Que me dijo hola Oh, qué bello Hola oso Hola, hola Eh, pues listo gamers Eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado Eh, yo voy a estar muchísimo Muy feliz con mi Alexa Y voy a estar configurándola Y moviéndole Y picándole Para ver Hasta me dice De que mi Orange Mañana tengo que ir a las 6 de la mañana O sea Muy completo Muy completo Que está esto Eh, no Ya, la amo La amo La amo La amo Muchas gracias Amazon Por este hermoso regalo Y pues sí O sea, lo vamos a estar usando Y picándole Y a ver que nuevas funciones Nos encontramos Y pues nada Eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Darle me gusta Y compartir este video Con todos sus amigos Para que cada vez seamos más y más gamers Y nosotros nos vemos en el siguiente video Que tengan dulces sueños Bye Bye ¡Suscríbete al canal!